El acceso universal al conocimiento. Un acercamiento social. A las investigaciones de nuestro personal académico. Un centro de escritura en Guamas Capotzalco, por la doctora Margarita Alegría de la Colina. Me referiré al proyecto Un Centro de Escritura en la Guamas Capotzalco, registrado junto con otros dos colegas del Departamento de Humanidades. Un proyecto importante sin duda ante las carencias que en lectoescritura presentan los alumnos incluso a nivel posgrado. Este medio de ayuda entre pares con la intervención de alumnos destacados en el área de la comunicación que fungirán como tutores de sus compañeros, favorecerá el autoaprendizaje y el desarrollo de la competencia comunicativa esencial en cualquier área del conocimiento. Los tutores serán seleccionados mediante la aplicación de una evaluación diagnóstica y recibirán un curso formativo con base en un manual elaborado justamente con ese fin. Su tarea será ayudar a los tutorados a descubrir las causas de sus errores para favorecer un trabajo de autocorrección. Indudablemente, el beneficio será para ambos alumnos, quienes contarán siempre con la supervisión y el apoyo de los docentes involucrados en este proyecto. El Centro de Escritura Azcapotzalco-SEAS cuenta ya con una página web en la que se encuentra una explicación acerca de lo que son los centros de escritura y se puede conocer al equipo que está al frente del de la UAM Azcapotzalco. Por medio de esta página se puede establecer el primer contacto con el centro, llenando el formulario respectivo que nos permitirá ponernos en comunicación con la o el solicitante. Como siguiente paso, se asignará un tutor a quien esté solicitando el servicio, no sin que antes haya leído y aceptado el reglamento del centro mismo que también puede conocer en la página. Allí podrá revisar a sí mismo la tabla de disponibilidad de horario para elegir el que le resulte conveniente. Entonces estará listo para llenar y enviar la solicitud de tutoría vía el correo electrónico del centro. Pronto estaremos brindando este servicio que inicialmente está pensado solo para los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, pero con miras a poder ofrecerlo a mediano plazo a todos los de la unidad Azcapotzalco. La lectura eficiente y la capacidad de escribir a partir de lo leído gracias a la comprensión y a la interpretación que enriquecen los textos es una técnica de estudio que favorece el aprendizaje y la repercusión de este proyecto a nivel nacional tendrá que ver con egresados mucho más competentes para enfrentar las necesidades del país en el campo de las ciencias sociales. El acceso universal al conocimiento. Una producción de la Coordinación Académica de la Unidad Azcapotzalco. Y la Coordinación de Extensión Universitaria de la Unidad.